Cordana Play es una aplicación para aprender a tocar el piano de una manera fácil e intuitiva y está disponible de forma gratuita para dispositivos iOS o Android. En este vídeo veremos qué cable necesitamos para conectar el teclado al dispositivo y luego os enseñaré algunas de las funciones más interesantes de la aplicación. No olvidéis suscribiros al canal y apretar el botón de la campana para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Cordana Play incluye 50 canciones de práctica que podemos visualizar mediante partitura o mediante un sistema de rodillo de piano, pudiendo configurar la aplicación para ver ambos sistemas a la vez o solo el que más nos interese. Además, la aplicación nos permite hacer zoom en la pantalla por si queremos ver solo la parte del teclado en la que estamos practicando. Además, podemos escoger qué parte de la partitura queremos estudiar, mano izquierda o mano derecha, y podemos activar o desactivar la digitación para ver con qué dedo tenemos que tocar cada nota. Cordana Play cuenta además con tres modos diferentes de aprendizaje que nos permiten estudiar la canción mostrándonos las notas que debemos tocar en pantalla y deteniendo la reproducción hasta que no tocamos la nota correcta. Si tenéis alguna duda o queréis que expliquemos alguna cosa más de los teclados Casiotone o de la aplicación Cordana, dejadnos vuestra consulta en los comentarios. No olvidéis suscribiros al canal y apretar el botón de la campana para recibir una notificación cuando publiquemos un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente.